Quisiera ser un héroe, con casco y armadura, de gran envergadura, un héroe de verdad. O tal vez un pirata, aventurero y tuerto, que huele a perro muerto, y surcar el ancho mar. El mundo ve y navegar, surcando las fronteras, sentir el viento y ser de arena y sal, y saquear patelas. Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser poeta, y así contar mi historia. Cumplir al fin la gloria, mi hazaña relatar. Lanzarla al firmamento, grabarla en las estrellas, y con la luna llena del mito subrayar. Haría chistes y poemas, con virtud de ingenio, que en confesión daría el corazón. Todo eso habría hecho, pero aprendí, pero aprendí. Un ogro debe huir, se tiene que ocultar. Un ogro vive sin ver la luz, y en soledad. Quisiera ser un héroe, cumplir al fin mi sueño, con mucha fe y empeño, sería al fin normal. Si fuera todo un héroe, la corra escalaría, la chica alcanzaría, besándola al final. Si la custodia, algún dragón, lo vencería a raudo, con ella luego a mi poder, me quitaría el casco. Nos miraríamos los dos, rotando las estrellas, nos besaríamos los dos al fin. Un gran final de ver, felices para siempre, así debe ser, un mundo bello y brillante. Luz para siempre, así debe ser, un mundo bello y brillante, de мир y brillante. A loCIOS давай, y confesión, esperamos que siempre y siquiera estás eerste. Gracias.